Como todas las flores del campo que perfuman tu día feliz Con el alma venimos cantando cumpleaños feliz para ti Tus hermanos en Cristo ya estamos rebosando de amor fraternal Cumpleaños feliz te cantamos Dios bendiga tu día especial Hoy los ángeles cantan conmigo para ti cumpleaños feliz Que hasta Dios hoy sonríe contigo por los años que da para ti Que las aves dediquen su canto para darte felicitación Que en el cielo se escuche mi canto es tu día de gran bendición Que alargue y bendiga tus días el magnífico Dios de Israel Damos gracias al Dios de la vida por los años que cumples en él Hoy los ángeles cantan conmigo para ti cumpleaños feliz Que hasta Dios hoy sonríe contigo por los años que da para ti Oh cantadme las otra vez Bellas palabras de la luz Hallo en ellas mi gozo y luz Bellas palabras de vida Si de luz y de luz y de vida son sosten y guía Si de luz y de vida son sosten y guía Que bellas palabras de la luz Que bellas son 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 Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida, bondadoso te salva, y al cielo te llama. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, Jesucristo, Dios manifestado en carne. Gracias Señor. 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 Gracias José. проектo Barriga. es el mejor amigo, mi Cristo tan querido, el Rey del Universo. Oh, oh, oh Cuando ves las estrellas brillar Todo es por mi Dios Y la luz de la luna y el sol Todo eso es por mi Dios La grandeza y majestuosidad Que en el cielo puedes contemplar Todo eso lo ha hecho Jehová Para la humanidad Si no hubiera sido por Jesús Que con su muerte esa misma derrotó Pues Cristo dio su vida en una cruz Por la humanidad Si no hubiera sido por Jesús Que con su muerte la misma derrotó Pues mi Cristo dio su vida en una cruz Para la humanidad Cuando sientas tus fuerzas faltan Solo ven a Jesús Cuando todo te vaya muy mal Solo ven a mi Jesús Es tan grande el amor del Señor Que con nada podréis comparar Todo eso lo ha hecho Jehová Para la humanidad Para la humanidad Si no hubiera sido por Jesús Que con su muerte esa misma derrotó Pues mi Cristo dio su vida en una cruz Para la humanidad Por la humanidad Por la humanidad Si no hubiera sido por Jesús Si no hubiera sido por Jesús Que con su muerte esa misma derrotó Pues mi Cristo dio su vida en una cruz Para la humanidad 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 Si escuchas una voz Para la humanidad Es Jesús Es el Hijo de Dios Que vela por tu alma Es Jesús Dios Atiende su llamado No desprecies por nada Esta oportunidad Porque mi Cristo viene Que estemos preparados Para irnos con Él Ahora soy una nueva criatura Porque Cristo me salvó Me llenó de su amor y perdón Cuando Él venga con Él me voy yo Si escuchas una voz Que con amor te llamas Es Jesús Es Jesús Es el Hijo de Dios Que vela por tu alma Es Jesús Atiende su llamado No desprecies por nada Esta oportunidad Porque mi Cristo viene Me llenó de su amor y perdón Cuando Él venga con Él Me llenó de su amor y perdón Cuando Él venga con Él me voy yo Me llenó de su amor y perdón Me llenó de su amor y perdón Cuando Él venga con Él me voy yo Ahora soy una nueva criatura Ahora soy una nueva criatura Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Me llenó de su amor y perdón Cuando Él me voy yo Cuando Él venga con Él me voy yo Cuando Él me voy yo Que mi vida entera esté Me llenó de su amor Consagrada a ti Señor Que a mis manos pueda guiar El impulso de tu amor Lávame en tu sangre Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Que mis pies tan solo en voz De los santos puedan ir Y que a ti Señor mi voz Se complazca en bendecir Lávame en tu sangre Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Oh Señor Cuán grande es tu nombre En toda la tierra Santo 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 es tu nombre Jesucristo A ti sea gloria A ti sea honra Desde ahora Y hasta la eternidad Que mis labios al hablar Hablen Hablen solo de tu amor Que mis bienes dedicar Yo los quiero a ti Señor Señor Lávame en tu sangre Salvador Lávame en tu sangre Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Tuya por la eternidad Tuya por la eternidad Toma oh Dios mi voluntad Y haz la tuya nada más Toma oh Dios tendrás, lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser señor tuya por la eternidad, tuya por la eternidad. Quiero verte mi Dios Para escuchar tu voz Quiero verte Jesús Para cantarte siempre Quiero verte mi Dios Para escuchar tu voz Quiero verte Jesús Para cantarte siempre Quiero verte cantarte y adorarte y adorarte con todas mis fuerzas cada día Tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria Quiero verte cantarte y adorarte y exaltarte con todas mis fuerzas cada día Tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria Un día no muy lejano le veremos a él cara a cara tal como él es Sí señor Quiero verte cantarte y adorarte y adorarte con todas mis fuerzas cada día Tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria Quiero verte cantarte y adorarte y exaltarte con todas mis fuerzas cada día Tenerte en mi vida y así llegar a tu gloria Como todos los días hoy ha vuelto amanecer Demos gracias a Dios por permitirnos ver un día diferente Muy lleno de alegría porque un día como hoy Dios te regalo la vida Familiares y amigos te quieren felicitar Celebrando que Cristo te concede un año más Ese ha sido el motivo para estar reunidos Que Jesucristo sea nuestro invitado especial Familiares y hermanos hoy te deseamos lo mejor Que tu vida rebose de bendiciones y mucho amor Aunque lleguen las pruebas y sientas que puedes desmayar Confía en Jesucristo y verás que la victoria tendrás Tus metas y tus sueños puedes hacer realidad Que tu fe no se apague y que en Dios puedas confiar Que siempre tu mirada puedas tenerla en Cristo Al serle fiel encuentras el secreto de triunfar Familiares y amigos te quieren felicitar Celebrando que Cristo te concede un año más Ese ha sido el motivo para estar reunidos Que Jesucristo sea nuestro invitado especial Familiares y amigos hoy te deseamos lo mejor Que tu vida rebose de bendiciones y mucho amor Aunque lleguen las pruebas y sientas que la victoria tendrás Familiares y hermanos hoy te deseamos lo mejor Familiares y hermanos hoy te deseamos lo mejor Que tu vida rebose de bendiciones y mucho amor Aunque lleguen las pruebas y sientas que puedes desmayar Confía en Jesucristo y verás que la victoria tendrás Sabes que puede desmayar Hace mucho tiempo que Dios, a Jesucristo nos dio, Salvador del Universo. ¿Cómo veniste a mí? Toda tu gloria dejaste, por venirme a redimir. Como el manso cordero, que va al matadero, veniste a morir. Como el manso cordero, que va al matadero, veniste a morir. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, le dio a su Hijo y Jero, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, no se tenga vida eterna. Pero mi Cristo venció, a la muerte derrotó, pues Él resucitaría. Dijo que al tercer día, por la gloria de Dios Padre, la tumba no resistió. Entonces, Cristo glorioso, salió victorioso, la muerte venció. Entonces, Cristo glorioso, salió victorioso, y al cielo ascendió, y a la diestra del Padre, está intercediendo. Por todos nosotros, por todos nosotros. Como paloma un día, volará mi alma, extenderá sus alas, Hacia un viaje largo, hacia un viaje largo, a un país lejano, a una hermosa isla. Donde irán aquellos, que por Cristo han sido salvos. No habrá, no habrá, no habrá por qué llorar, mi alma está segura, no habrá por qué llorar. Voy a un país hermoso, de perlas y zafiros, por eso canto alegre, no habrá por qué llorar. Por eso canto alegre, no habrá por qué llorar. Música Como paloma un día, volará mi alma, extenderá sus alas, hacia un viaje largo. A un país lejano, a un país lejano, a una hermosa isla, donde irán aquellos, que por Cristo han sido salvos. No habrá por qué llorar, no habrá por qué llorar, mi alma está segura, no habrá por qué llorar. Voy a un país hermoso, de perlas y zafiros, por eso canto alegre, no habrá por qué llorar. Por eso canto alegre, no habrá por qué llorar, no habrá por qué llorar. No habrá por qué llorar, no habrá por qué llorar. Voy a un país hermoso, de perlas y zafiros, por eso canto alegre, no habrá por qué llorar. Por eso canto alegre, no habrá por qué llorar. No habrá por qué llorar. No habrá por qué llorar. Qué bueno es Jesucristo, con qué le podré pagar, cuando me vio naufragando, en el mundo de maldad. Extendió su santa mano, mis heridas, el mundo de maldad. Maestro, maestro bueno, maestro de Galilea. No habrá por qué llorar. Tú me vistes naufragando, como marco en la marea. Mi alma estaba perdida, el enemigo me hirió, pero el buen samaritano, transitando me encontró. Extendió su santa mano, mis heridas, el mundo de maldad. Maestro, maestro bueno, maestro de Galilea. Tú me vistes naufragando, como marco en la marea. No habrá por qué llorar. Música Solo te pido maestro, que me aumentes más la fe, para seguir avanzando, ayudando a aquel que no cree, pues el tiempo está muy cerca, y hay que predicar la fe. Maestro, maestro bueno, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Música Maestro, maestro bueno, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Música Sé que aquí yo tengo que sufrir mucho dolor, esperando que aparezca mi señor. Música 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 No dejemos de buscar, no dejemos de buscar, este amor tan profundo, y así poder dejar, las cosas de este mundo. Música 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 que un día del cielo vino, Jesús mi salvador, que vino a salvarme. Por amor él padeció, por amor también murió, por amor aquella noche a mí también me bautizó. Por amor aquella noche a mí también me bautizó. Un día me puse a pensar. Si no hubiera conocido al Señor, estaría viviendo en pecado, sufriendo terrible dolor. El diablo estaría gozando al verme en la destrucción. Estaría sufriendo amargura. Yo no sé qué sería de mí. Pero todos esos pensamientos no los quiero recordarlos otra vez. Yo no cambio el amor de mi Cristo por placeres que el mundo me da. Música Sé bien que te encuentras hoy solo. Aunque tengas riquezas a granel y tengas deleites y hechos, pero tu alma vacía estará. Por eso yo te invito, mi amigo, que entregues tu vida y tu ser. Música Y tu alma segura estará. Y feliz para siempre serás. Música Porque Cristo Jesús vino al mundo por salvarnos su vida entregó. Yo no cambio el amor de mi Cristo por placeres que el mundo me da. Y feliz para siempre serás. Y feliz para siempre serás. Música Tú que vagas viviendo en pecado. El Señor hoy golpea tu puerta. No desees de Cristo el llamado. Ven a Él si te sientes cansado y cargado de tantos problemas Cristo puede romper tus cadenas y andarás con Jesús consolado Cristo vino buscando al perdido, Él te enseña el camino glorioso Cristo llena tu alma de gozo, ven a Cristo amigo querido Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y tenga vida eterna Ven a mí es el llamado divino de mi Cristo enclavado en la cruz No te olvides que soy salvador y por eso me llamo Jesús Mi Jesús romperá tus cadenas si humilde te entregas a Él Y entrarás en el reino de Dios y serán canceladas tus deudas Cristo vino buscando al perdido, Él te enseña el camino glorioso Cristo llena tu alma de gozo, ven a Cristo amigo querido Cristo llena tu alma de gozo, ven a Cristo amigo querido Cristo llena tu alma de gozo, ven a Cristo amigo querido Cristo llena tu alma de gozo, ven a Cristo yo te impecales a mí, no te olvides que soy el camino glorioso Cristo llena tu alma de gozo, ven a Cristo Rey ¿Qué es el amor? Se preguntan a algunos Y han dicho que en el mundo no existe el amor Yo les diré que el amor es hermoso Es inigual, omite el mal No es vanidoso Así es el amor, no guarda rencor No lo olvides En el dolor Es el mejor Es compasivo Como Jesús Que nos amó Y su vida dio Para salvarnos El amor es sufrido Es benigno No tiene envidia No busca lo suyo No guarda rencor No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca dejará de ser Sabe reír Sabe gozar En tiempo bueno Sabe sufrir Y perdonar En tiempo malo Y que más diré Que es el amor Como una perla De mucho valor Es su color Brillante y puro Así es el amor Así es el amor No guarda rencor No lo olvides En el dolor Es el mejor Es compasivo Como Jesús Que nos amó Y su vida dio Para salvarnos ¡Suscríbete! 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 Música Ofrendas yo te traigo, querido Salvador Ofrendas de alabanzas, para el trino Dios No tengo yo que darte, porque polvo soy Tan solo una alabanza, que sale de mi alma Recibelo Señor, recibe mi alabanza Que hoy te canto con el alma Recibe mi alabanza, bendito salvado Flor le doy al Padre, Flor le doy al Hijo Flor le doy al Santo Espíritu de Dios Aleluya Gracias Señor Porque eres bueno Y eres merecedor de toda la honra y de toda la gloria Música Por eso, yo quiero darte gracias Por darme salvación Amor tu me mostrastes Amor sin acepción Amor sin acepción Pues nunca me olvidaste Aunque era un pecador Aunque era un pecador Del cielo me miraste No me desamparaste Me distes tu perdón Recibe mi alabanza, que hoy te canto con el alma Recibe mi alabanza, bendito salvador Lo or le doy al Padre, lo or le doy al Hijo Lo or le doy al Santo Espíritu de Dios ¡De Dios! Yo sé que Cristo al descender en una nube volverá para llevarnos a gozar El coronado rey de reyes y en sus manos traerá la os aguda presta estar Como cornero no vendrá mi salvador Y en un pesebre los pastores le verán Ante un pilato humillado no estará Porque mi Cristo viene como juez, vivos y muertos a juzgar En un pollino no vendrá, ni con aplausos entrará El rey de reyes que venderá La humanidad lamentará Porque sufrir ya no querrá El día grande de Jehová Como cornero no vendrá Como cornero no vendrá mi salvador Ni en un pesebre los pastores le verán Ante un pilato humillado no estará Porque mi Cristo viene como juez, vivos y muertos a juzgar A juzgar En un sueño llovían los ángeles Cantando Cristo viene ya En sus manos tienen trompetas Solo esperan la voz de Jehová Ya Cristo viene por su iglesia amada Para su gloria se la llevará En el aire los ángeles cantan Esta alabanza Cristo viene ya Cristo viene ya Pronto aparecerá Pronto aparecerá Y si tú estás listo te llevará Para que vivas por la eternidad Para que vivas por la eternidad No estás preparado Esperando a nuestro Salvador Solamente nos queda un poquito Ya se acerca nuestra redención En el cielo ya no habrá más llanto Ni tristeza, ni tristeza, tampoco dolor Para siempre estaremos con Cristo Gozando en su bella mansión Gozando en su bella mansión Si tú estás listo te llevará Para que vivas por la eternidad El amor Podés para ser ¡Suscríbete al canal!